La palabra compartir viene de latín com Que significa literal compartir el pan, comer el mismo pan Hola, soy Max Hola, soy Lalo Cerdia Nuestro pan es la palabra, la cultura, el conocimiento Y lo vamos a compartir con ustedes No dejen de sintonizarnos Esto es La Palabra Compartida Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Suchitili Hernández en una nueva emisión de La Palabra Compartida El día de hoy estoy muy contenta Porque nos acompaña aquí en DGSTV Un invitado muy especial Él nació en Guanajuato en 1979 Es coautor de los libros colectivos Espacio en disidencia Al frío de los cuatro vientos Una raya más Ensayo sobre Eduardo Lizalde La sonrisa afilada Enrique Cerna ante la crítica Asimismo, es autor de los poemarios Los pasos del visitante Maverick 71 Mapa del mar en calma Umbrales Casa Y su libro más reciente La patria es pradera De corderos cedados por el filo y el veneno Ha sido becario de Fonca Y de Petra En el Estado de México Y algunos de sus poemas Han sido traducidos al inglés y al portugués Él es poeta Él es ensayista Él es de Hispaniagua ¿Cómo estás Liz? Muy bien Sochipili, muchas gracias Pues encantado de estar de visita por acá Sí, para nosotros es un placer Que estés aquí con nosotros Yo estoy muy contenta De que esté aquí Luis Paniagua Porque aparte de ser un gran poeta Es un gran amigo Y pues yo quisiera que nos Contaras Luis Un poco ¿Cómo es que comenzaste A escribir poesía? Pues mira Lejos de De la idea De Esta Seguridad De Lo que vamos a hacer En la vida Para mí La poesía siempre fue Un ejercicio De observación Había cosas que me gustaban Había cosas que me asombraban Y que de alguna manera Buscaba yo Evocarlas A la hora de escribir Sin embargo Siempre fueron ejercicios Más que otra cosa Sin la conciencia De que estaba escribiendo Quería escribir Poemas Posteriormente Yo paso una Temporada En Estados Unidos No hablaba Inglés No Era bien difícil Estar en la escuela Sin conocer el idioma Entonces Empecé a sentir La necesidad De decir cosas De hablar De Y no tenía otra manera Más que escribiéndolas Era Una necesidad Comunicativa Y expresiva Entonces Fue a partir de allí Que empecé Como a tener más Conciencia De que Necesitaba decir algo Y que ese algo De manera natural Salía en versos No eran prosas No eran reflexiones Eran versos Sin que yo supiera Enteramente De qué se trataba Y pues bueno Ya Al entrar a talleres literarios Fue que me di cuenta De De por dónde iba De qué era lo que quería Y de qué era lo que estaba haciendo O por lo menos El germen De lo que estaba haciendo Que me estaba Digamos Llevando Por el camino De la poesía Sí Y me imagino Porque Bueno Nosotros hemos platicado En otras ocasiones Que tú Tenías primero Una Una inclinación ¿No? Por la arquitectura Y después Fue cuando descubriste Tu interés Por las letras ¿No? Sí Justamente Es Es bien curioso Dice Pascal Bruchner Que Los hijos Siempre Somos Hablados Por los padres Incluso Antes de que nosotros Podamos hablar Es decir Somos una proyección De los padres En este sentido Mi idea De Estudiar Arquitectura Era Sí Un interés Personal Un interés Que Conocí Desde muy joven Con el dibujo Técnico Y arquitectónico Pero Más bien Era una carga Un tanto De la familia ¿No? De que había que estudiar Algo Que tuviera un poco Más como De Prestigio ¿No? ¿Qué hubiera hecho? Entonces Incluso yo estudié Algunos años En la facultad De arquitectura De la UNAM Pero justamente Yo ya tenía Detrás Ese Ese germen Como te decía De La palabra Coética Y Al final Fue lo que me llegó A anclinarme Por las letras Oh ya Y ¿Cuál crees tú Que haya sido El momento En el que Decidiste Dejar arquitectura Y irte por las letras? No sé Si podríamos Rastrearlo Como tal Porque digamos En el momento En el que me decidí A dejar La carrera De arquitectura E irme a letras Pues honestamente Ya Ese último semestre Ese último sexto semestre Que pasé yo En la carrera De arquitectura En realidad Me presentaba Muy de vez en cuando A la facultad De arquitectura Y en realidad Estaba todo el tiempo En la facultad De filosofía Y letras Entonces Si podemos Determinarlo Cronológicamente Es a partir De que digo Pues ya ni siquiera Estoy en la facultad Ya Creo que Esto es Un montaje Nada más Y tengo que Determinar Ya Un viraje Pero en realidad Creo que Cuando Mi decisión Si podemos llamarla De alguna forma Porque a veces Es providencial Y nosotros Ni siquiera Decidimos muchas cosas Fue a partir De Que yo Tenía mis primeros Ejercicios En la literatura Ya Con la conciencia De que quería Hacer literatura De encontrarme Con un poema De Octavio Paz Que se llama Piedra de Sol Y de quedarme En el pasillo De la biblioteca Los 40 minutos Alrededor Que te toma Leer el poema Completo Parado en el pasillo Con el libro Con el libro En las manos Y petrificado Leyendo Asistiendo A esos versos A esas imágenes A esa música Que dije Al terminar De leerlo Con la piel Chinita Dije No pues es que Esto es lo que yo Quiero hacer El resto de mi vida Si no necesariamente Crear esa misma Sensación Si está teniendo Esa sensación A la hora de regresar A los grandes autores A los grandes poemas A las grandes novelas A los grandes ensayos Entonces Creo que Ahí En ese momento Determinó En realidad Mi idea Y mi decisión De que Eso en realidad Era lo que quería hacer Para el resto de mi vida Una especie De pipaña Sin duda alguna Sin duda alguna Fue una revelación Para mí Fue decir Esto Alcanza A ser La literatura Y esto es lo que Quiero para mí Qué interesante Luis Que nos comentes Esto Porque yo creo Que aquellos Que gustamos De la poesía Pues compartimos Esta experiencia Esa especie De revelación Cuando nos acercamos A la poesía Y Pues yo quisiera También que nos contaras Un poco Sobre cómo Fuerte Tú empezaste A escribir Un poemario Supongo que Que te enfrentaste A la hoja en blanco Y dijiste Voy a empezar a escribir Algo Por mi cuenta Claro Pues Al principio Mis primeros ejercicios Siempre tenían que ver Con Con El fenómeno Poético Con qué era Acercarse A la poesía Y también Pues bueno Con Las experiencias Personales Y esto Te lo digo En el momento En el que me pasó No sabía Que esa iba a ser Parte De la obsesión Que me iba a perseguir Hasta el momento Y que se pase Alrededor de todos Los libros Que he escrito Tiene que ver Con que Nosotros Los que estamos Buscando expresarnos A través De las letras Siempre estamos Percibiendo Esas Mismas obsesiones Siempre le estamos Dando vueltas A los mismos temas Aunque pretendamos Hacer cosas Distintas O darle Enfoques distintos O darle Formas Distintas Casi siempre Estamos Percibiendo Las mismas Cosas Vargas Yosa Por ejemplo Decía que La honestidad En la literatura Tenía que ver Con eso Con que no Renunciaras A tus demonios A tus impulsos Primarios Que no porque La El prestigio Te lo diera Escribir De tal De tal Forma O sobre Tales Temas Si no Eran Los que Tus impulsos Primarios Tus demonios Te llevaran A esos lugares Estabas Falseando Pues el impulso Real de la literatura Y entonces Pues estabas Siendo Infiel A ti mismo Y por lo tanto Tu obra No tendría Un peso Verdadero Entonces Mis primeros Tanteos Siempre iban Hacia La forma En que abordamos O que nos aborda La poesía El fenómeno Epifánico Que puede ser La poesía Y no me imaginaba Que eso iba a ser A lo largo De todo Mi ejercicio Poético La primera vez Que escribí Un libro Como tal Fue Justamente Por una revelación Epifánica También Si lo podemos Ver así Y fue Que yo tuve La fortuna De conocer El mar Ya siendo Adulto Pues Y para mí Fue Una impresión Ver esa Masa Monstruosa Digamos Moviéndose Como Con mucha Calma Y a partir De allí Empecé A construir Mi primer Libro Que se llama Los pasos Del visitante Y que es Enteramente Sobre Sobre el mar Entonces Era una Preocupación Sobre Sobre esa Epifanía Sobre esa Maravilla Que representó A mi conocer Para mí Conocer El mar Pero Que detrás De ello También era Como Querer abarcar Algo tan grande En unas pocas Paladras Porque finalmente La mayoría De los poemas Que componen Este libro Eran Breves Son breves Pero Que es difícil Encapsular En unos pocos Versos Esa inmensidad Y esa ha sido Una idea Constante En mi trabajo Poético La dificultad De asir La poesía En el poema Creo que Desde ahí Empezaba Como a tener Esas nociones Y fue Digamos Un poco Esa es la historia Como de la construcción De mi primer libro Como tal Como en una idea De proyecto general Y es curioso Esto que mencionas Porque Como bien dices Muchas veces Creemos que Porque un tema Por ejemplo El amor Que es como El que más Se toca En la literatura Ya se haya Tocado En diversas ocasiones Nosotros no tendríamos Por qué hacerlo ¿No? Pero eso es falso Bueno Yo me atrevo a decir Porque cada persona Tiene una perspectiva Distinta Una apreciación Distinta Hacia lo que Observa ¿No? Claro Sí, sin duda Es hasta cierto punto Soberbio Creer que El amor Ya se agotó Porque Shakespeare Ya escribió Sobre el amor O porque Los grandes autores Han escrito Sobre la muerte Esos temas Ya están agotados Y esos temas Son inagotables Son Son Tan extensos Como los propios idiomas En los que se escriben Es decir Joseph Brodsky Decía Por ejemplo Que Somos La literatura Es un producto O es un intercambio De estímulos Entre la lengua Y los hablantes Nosotros como autores Estamos siempre Intercambiando Estímulos Con ese Ente Mayor Que es la lengua En la que nos movemos Es la lengua En la que construimos La escritura Los trabajos Que estamos realizando Entonces a veces Es demasiado soberbio Creer que uno Puede agotar Algo que no se Que ni la lengua Misma ha podido Digámoslo así Agotar Entonces Uno puede seguir Visitando esos mismos temas Y encontrarles Una beta distinta Un giro Un brillo Distinto En esta beta Que recorre La experiencia geológica Digámoslo así Del espíritu humano Entonces Creo que No tendríamos Por qué frenarnos Con la elección De los temas Borges decía Que siempre estamos Dando vueltas Alrededor de unas pocas obsesiones Y que solamente Hay unas pocas metáforas Para nombrarlos Entonces Sería Condenarnos Al mutismo Si creyéramos Que a pie juntillas En que ya no se puede decir nada Claro Inclusive el mismo Rulfo Ahora que recuerdo Mencionaba algo parecido Solamente Había tres temas fundamentales Para escribir El amor La vida Y la muerte Y el resto Era pues Yo creo que un poco Tintes Sobre esos Tres temas principales Y bien Televidentes Ha llegado el momento De Yo creo más importante De este programa Y es Escuchar al autor En su voz Nos gustaría mucho Luis Que nos leyeras Algunos de tus poemas Muchas gracias Xochipilli Pues Para ello Tenemos aquí Un par de Publicaciones La más reciente De las que tengo aquí Es Umbrales Entonces Voy a leer Algunos de los poemas De este libro Umbrales Publicado en 2018 Por la Universidad De Guanajuato Voy a empezar con Espaldas Te siento A mis espaldas Cuando escribo De alguna forma Te cargo en mis espaldas Mientras escribo En cierto modo Eres estos versos Ajena a ello En tus cosas Continúas tras de mí Ignoras Que cada una de estas letras Lleva algo tuyo Para reconstruirte Lejos Tiempo después Si hay un poco de suerte Asedio No el vuelo Del gran pájaro Sino un roce de agua Andrés Meuna El poema Rodeado De los márgenes En blanco Como un avión En el aire Está sujeto A la misma presión Que esos gigantes De los cielos Si falla Una pequeña tuerca Todo se puede Venir abajo Fabián Casas La caída Y el vuelo Son sensaciones Casi idénticas En todo Salvo en el detalle Final Don Patterson Mientras intento Que suceda Un pájaro pequeño Desciende de su orbe Y se posa liviano Sobre el pretil más alto De la casa vecina Lo miro allí parado En un leve equilibrio De patas Y de plumas En la linda inexacta Donde la gravedad Por otra parte No le resulta peligrosa Justa línea Del vértigo Bajo los ojos Para escribirlo Todo en esta página Al alzarlos de nuevo El ave ya se ha ido Me quedo pensando En esos dos momentos Llegar Y partida Así desciende La poesía Hasta la página Sin percatarnos Pues De su irrupción Ni de su huida Me queda la impresión De que estas letras Como el pájaro Están en ese límite inexacto A punto del vuelo O la caída Hoy en la mañana Estaba leyendo Un ensayo De una escritora joven Jasmina Barrera Perdón Jasmina Barrera Y hablaba de su Dificultad para ubicarse En el espacio Me sentí totalmente Identificado Porque Soy Uno de los Personajes de mi vida Más desubicados Que conozco El otro es mi esposa Entonces en este poema Hago referencia A eso Esto que digo No es lo que parece Tú y yo no sabemos Leer mapas Ni seguir instrucciones Los señalamientos En nuestro caso Son una flora extraña Pero entre los tenues oasis Que dibuja el calor En el asfalto Podemos distinguir El grano de la paja En el valle del silencio El eco se deshace En trabalenguas Cuando subimos al auto Procuramos siempre Rumbos desconocidos Somos como dos dados Que corren Sin conocer la cifra última Nos gusta ir hacia el norte Por norteados Para guardar la calma Te digo No estamos perdidos Todo camino Es una desviación Veinte años Tardó Glices En regresar a Ítaca Nosotros solo llevamos Treinta minutos De retraso Principio La piedra O fábula del espejo De la lengua muda No digo piedra De la piedra Cayo Para decir silencio De la piedra Su contenida lapidación No digo filo Mientras miro La daga Su hierro firme Su potencial herida Que solo sabe a sangre Por los sueños No digo Cayo Del dogal El silencio De la asfixia La lengua De la piedra Que se asoma Pero no dice nada Nada La misma nada Que articula Y de la sección Los fantasmas Intentar reconstruir la herida Y dejar mellados Todos los cuchillos De la casa El mutilado sabe Del muñón que retoña En un puño cerrado Una flor dolorosa Así la poesía Se sabe que está allí Se siente Que ocupa un lugar En el espacio Ese brazo amputado Ese miembro fantasma Wow Ha sido Un placer enorme Escucharte Luis A mi me gusta mucho Tu poesía Gracias Entonces Bueno yo no te había escuchado Lerla de hecho Creo que Para mi es todo Un acontecimiento Y espero que sea También un acontecimiento Para ustedes Porque La poesía de Luis Paniagua Es una poesía Que vale la pena Me gustaría también Que les comentaras Un poco A los chicos Que están interesados En la literatura En la escritura ¿Qué consejos les darías Como escritor Como poeta? Creo que los dos mayores consejos Para alguien que quiere Escribir Algunos de los géneros literarios Primeramente Y son los que doy siempre Leer Hay que leer muchísimos Para saber Para donde queremos movernos Y dos Escribir Un escritor No es tal Si no escribe El escritor escribe Entonces Hay que leer Mucho Y hay que escribir Para llegar a ser Pues uno es escritor Solamente cuando escribe Bueno pues Leer y escribir Chicos Ya lo escucharon De Luis Paniagua Me dio mucho gusto Que estuvieras aquí con nosotros Al contrario A gusto es mío Y pues me dio mucho gusto Que ustedes estuvieran aquí Con nosotros En el GESTV Agradezco mucho A la producción Por las facilidades Para la elaboración del programa Les agradezco mucho Por observarnos Les recuerdo Que nos sigan En nuestras redes sociales Y que nos acompañen En la siguiente emisión De La Palabra Compartida Hasta pronto Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina